Y si tú, por alguna razón de la existencia, decidieras dejarme y montas tu caballo, perdiéndote en el llano, para no volver jamás, para no volver jamás. Te dejaré correr a tus anchas, a perseguir los sueños, a quemar tus delirios, como el pasto y las hojas, que el otoño dejó. Te dejaré correr a tus anchas, a perseguir los sueños, a quemar tus delirios, como el pasto y las hojas, que el otoño dejó. Y si regresas, por esos mismos llanos, que tú solo alumbró, que en esta casa tuya, no cerraré las puertas, ni habrá otro fuego ardiendo, que el que tu amor dejó, que el que tu amor dejó. ¡Gracias!